Hola, estamos aquí en la Academia Inglés Garantizado en Murcia. Hoy es sábado, tenemos clases con los maristas. Mucha gente está dormiendo ahora mismo, estoy seguro, porque es sábado con las procesiones en la calle y estamos aquí. Tenemos que preparar a estos críos para sus exámenes en inglés. Si quieres clases sábado y domingo, llámanos si quieres. Hay café, como puedes ver, esta es una aula típica. Como puedes ver detrás de mí, solo hay dos asientos, dos alumnos a la vez, o un alumno a la vez. No hay grupos aquí donde la mitad de la gente suspende. Llevamos casi 24 años en Murcia, seis centros, 37 profesores. Y como puedes ver, el ranking de la Academia, tenemos el mejor porcentaje de alumnos que aprueben estos exámenes la primera vez, no la segunda vez, ¿ok? Nunca vas a ver fotos de nuestros alumnos con sandices, con certificados en la mano, porque estos certificados son de la Academia, no son oficiales. Nuestros alumnos aprueben estos exámenes. Entonces, inglés americano si quieres, selectividad para deportistas o cualquier otra persona, y también inglés de Inglaterra, ¿ok? Aquí estamos sábado por la mañana. Si quieres un café durante la clase, hay café durante la clase. Lo que tú necesitas. Hay carmelos también, desayuno para los críos. Y incluso escribimos en la ventana lo que necesitamos para los alumnos. Empezamos hoy a las siete y media con maristas y capuchinos, Jesús María, Alfonso X, Nelva Manteagudo. La otra Academia Grande, cuyos nombres no voy a decir, no ofrece clases los sábados ni domingos. Nosotros sí, porque hay mucha gente mayor y niño que necesitan un puje más. Somos examinadores oficiales, también decidimos quién aprueba o suspende el examen en inglés. Llevamos muchos goros. Así, cuando estudias aquí, tu profe es también la misma persona que decide si tú o tu hijo va a aprobar o suspender el examen. Así tienes un experto, ¿ok? In English, I can translate everything as well if you want. It doesn't make a difference. We speak English. We speak Spanish. Okay, most of us are married to morcianos or morcianas. And we have children. We are part of the community. The money in Inglés Garantizado goes to attract the best teachers, not to put a Mercedes Benz under the ass of the owner or a fancy house. You get quality when you come to Inglés Garantizado. You can see the way we dress. We're not fancy pijo people. We're regular people. And you can see the rest of the academy. Outside, we have the other classrooms. Okay. Over here, we have my classroom. Okay. And over here, you have the other classrooms. We have many classrooms here in Morcia. And, okay. That's all I have to say. Classes in English Saturday and Sunday in the morning. We are number one in Morcia in the percentage of students who pass the official exams the first time. Somos número uno en Morcia. En porcentaje de gente que apruebe el examen oficial la primera vez. He oído que la gente rica viene a Inglés Garantizado. O la gente de sangre azul viene a Inglés Garantizado. Es verdad, vienen aquí porque ofrecemos, he perdido mi voz, ofrecemos una calidad que ninguna otra academia puede ofrecer. Pero también tenemos precios cómodos. No voy a decir barato, ¿ok? Hablando francamente, no voy a decir barato. Pero cómodo, ¿ok? No vamos a engañar o hacer timos o estafas aquí en Inglés Garantizado. Si estás interesado en clases con nosotros, tenemos equipos en LUCAM, UMU, Maristes, Colegio, Cappuccinos, Nelva, Mantegudo, Jesús María, CEU, San Pablo. El equipo entra ahí para dar clases a los profesores de matemáticas y inglés y a los alumnos también.